Hola a todos, somos de Monoms, os enviamos un saludo desde Lisboa y deciros que tocamos en el festival Amstel Música en Grande, el 24 de julio, junto al pescado, la sonrisa de Julia y mis cafeínas. Nos esperamos a todos allí y disfrutar en grande de la música. Adiós.